Es uno de los equipos que más me gusta, no lo digo ahora, lo he dicho constantemente, creo que en alguna rueda de prensa lo he mencionado, creo que de no ser por su comienzo, al igual que nos ha pasado a nosotros, un comienzo con Burso por muchos aspectos, yo no tengo ninguna duda de que el Talavera hubiera estado fuera. Afortunadamente ahora tenemos ventaja a nosotros, dependemos de nosotros y como he dicho siempre, final no, eliminatoria, final será cuando ya no haya paso atrás. Si no fuera por el compromiso humano de la plantilla, esta locura no hubiera sido posible.